Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina, canal 9, donde a continuación repasaremos toda la actualidad de Medina del Campo y de su comarca en la jornada de hoy, miércoles 30 de agosto. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Esta mañana ha tenido lugar la celebración del Pleno Ordinario del mes de septiembre con una única moción presentada por Gana Medina con el objetivo de que el Ayuntamiento declare la repulsa al machismo en el deporte y muestre su defensa también en la igualdad, una medida que ha salido adelante con 19 votos a favor y dos abstenciones por parte de Vox. En la mañana de este miércoles 30 de agosto el Ayuntamiento de Medina del Campo ha celebrado el Pleno Ordinario del mes de agosto donde tan solo se ha presentado una moción por parte de Gana Medina. Su representante María Jesús Vázquez ha expuesto una medida para que el consistorio de la Villa declare su repulsa al machismo en el deporte y muestra su defensa a la igualdad también en este ámbito. Y a lo mejor habría sido algo anecdótico hace 10 años pero ahora no lo es, ahora incluso el Código Penal recoge eso como una agresión. Pero es que el problema no es solo ese pico, el problema es todo lo que ha habido alrededor. Empezó cuando este señor celebraba los logros de la selección en el campo con unos gestos obscenos y lamentables que avergonzaban a todo el mundo y que no creo que fueran muy cómodos para un adolescente que tenía al lado. Que coincide que era la infanta de España pero que podía haber sido cualquier otra. Yo creo que a nadie de los que estaban a su alrededor le resultó cómodo pero menos a una chavalita. Y no tuvo ningún respeto ni ninguna consideración ni a la institución ni a las personas. Solicito a este Pleno llegar a los siguientes acuerdos. Declarar nuestra repulsa a lo sucedido en la Federación Española de Fútbol y a cualquier acto machista. Así como reafirmar nuestra defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Segundo, declarar el apoyo de este Pleno como representante de los y las medineses. Y el compromiso de este Ayuntamiento con la igualdad en el deporte y la defensa, apoyo y promoción del deporte femenino desde el deporte de base. Una propuesta que nace tras el suceso acontecido en la entrega de premios del Mundial Femenino y el polémico caso del beso entre Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Jenny Hermoso, jugadora de la Selección Femenina de Fútbol. Finalmente la moción ha salido adelante con 19 votos a favor y dos abstenciones por parte de los concejales de Vox. La libertad y la seguridad de todos los españoles, en este caso en especial de las mujeres, debe ser un compromiso de todos los grupos políticos de esta Corporación Municipal. Desde este Pleno nuestra felicitación y admiración por la Selección Española de Fútbol Femenino, cuya victoria es una gesta histórica para España, para el fútbol femenino y para el deporte nacional en general. A tan solo tres días de que den comienzo los encierros de las ferias y fiestas de San Antolín, ayer comenzaron a instalarse el descansadero en la calle Ciudad Real. Los operarios municipales han dado comienzo a la instalación del descansadero en la calle Ciudad Real en la mañana de este mismo martes, un punto que se hizo por primera vez en las ferias y fiestas de San Antolín de 2019 y que sirve como pausa en los encierros tradicionales. Así, una serie de bebederos y comederos también se hospedan en su interior con el fin de que la manada retome fuerzas para continuar con el trayecto hacia el costo de la Raval. Con ello comienza la cuenta atrás para la celebración de los encierros de la villa declarados de interés turístico nacional. Medina del Campo llevará a cabo este tipo de festejos durante los días 2, 3, 4, 6 y 8 de septiembre en el marco de las ferias y fiestas de San Antolín. Ya se lo recordamos a principios de semana, pero vuelven un año más las retransmisiones de los encierros de San Antolín en Onda Medina, Castilla y León. Ya es algo totalmente tradicional. Llega el 2 de septiembre, primer encierro de las ferias y fiestas de San Antolín y a la par que el pañuelo, la población siempre porta consigo una radio donde poder escuchar la retransmisión de los encierros. Así y un año más vuelve a Onda Medina, Castilla y León a ofrecer a los medinenses y visitantes un canal donde poder seguir el transcurso de los festejos. Los mismos programados para los días 2, 3, 4, 6 y 8 de septiembre darán inicio puntualmente a las 9 de la mañana, marcando el comienzo de días llenos de emoción y tradición en la Villa de las Ferias. La cobertura de Onda Medina, Castilla y León se iniciará a las 8 de la mañana con un amplio equipo de corresponsales que se desplegará por los principales puntos de interés del citado festejo. Medina del Campo comienza a tomar contacto con esas actividades previas a las fiestas patronales. Mañana tendrá lugar la bajada de la bandera, la proclamación de los guardeses y guardesas y el pregón a cargo del actor Óscar de la Fuente. A dos días de que llegue el 1 de septiembre y arranque consigo las ferias y fiestas de San Antolín, mañana la Villa vivirá uno de los momentos más esperados entre sus vecinos. A partir de las 8 de la tarde, la Plaza Mayor de la Hispanidad será testigo de la bajada de la bandera nacional a cargo de la Peña Kodamas. La agrupación medinense cederá así el testigo a los encargados de colocarla este año, la Peña Cépticlos. Tras ello será el momento de la proclamación de la guardesa y guardés, títulos que este año han recaído en los hermanos Aridia y Nicolás Nieto y la guardesa y guardés de honor Marijuli López Moyano y Eliodoro Romero. Un instante que dará paso al pregonero de estas fiestas, el actor medinense Óscar de la Fuente Bellido, nominado a Mejor Actor Revelación en los Premios Goya de 2022 por su papel en El Buen Patrón. Y tras ese momento, la Macrodiscoteca Renovation Experience brillará en plena Plaza Mayor de la Hispanidad. Con el objetivo de ir arrancando motores antes de que comiencen las ferias y fiestas de San Antolín, el Ayuntamiento ha planteado una serie de actividades como previas a las mismas. Y es que estas darán comienzo el próximo 31 de agosto, tras la bajada de la bandera, la proclamación de los guardeses y guardesas de este 2023 y el pregón, la fiesta continuará en el epicentro de la localidad. A partir de las 11, la Plaza Mayor de la Hispanidad sufrirá una auténtica transformación, convirtiéndose en la Macrodiscoteca de la que todo el mundo habla. La Renovation Experience de Ricky Cayende llegará al epicentro de la localidad para mover a la ciudadanía con una sesión repleta de música. El DJ Zamorano acercará a los de la villa el torbellino musical, acompañado de un espectáculo de luces para que no se escape la emoción. Esta mañana el Museo de las Ferias ha presentado la restauración de un lienzo de San Antolín a cargo de Francisco Boldo. Estamos ante una representación, sin duda alguna, la mejor pictórica que hay en Medina del Campo de nuestro santo patrón. De este San Antolín es anterior a la escultura, que por así decir, pasa por ser la titular del patronazgo de Medina, la que sale en procesión, es un poco posterior. Según el profesor Urrea, en algo pudo influir precisamente este cuadro. Es un cuadro que llegó a nosotros en la sacristía de la colegiata. Está al fondo, entrando por la sacristía a mano izquierda, en la parte alta, y forma pareja con una inmaculada, de los que lo sabemos por la cartela que tiene abajo. Como está aquí el párroco, muchas gracias por tu asistencia, Rodolfo, pues la conoce mejor que nadie. Pues es uno de los cuadros que siempre quisimos intervenir porque es de una gran calidad. Y gracias al estudio que ha hecho el profesor Urrea, pues ya se puede hacer una atribución a un pintor paisoletano de nacimiento, pero de origen, tiene mucha relación con Italia, con Flandes, en fin, es un hombre que tiene una gran capacidad y una vida de muchísimas intervenciones. Se llama Manuel Petty. Manuel Petty está muy relacionado con los pintores madrileños, seguidor de Lucas Jordán y de otros, y que conforma, pues tiene una obra conocida en toda la provincia, en Madrid también, en Salamanca y en Nava del Rey, ahí tiene varios cuadros suyos. Y esta atribución, pues nos ha permitido entrar en un cuadro que, como veis, es de una luminosidad enorme una vez que se ha restaurado, porque antes de restaurar, claro, eso lo va a explicar mejor Francisco Goldo, el problema que tenía es que estaba muy sucio, ¿no? Y entonces no dejaba ver esa luminosidad que suelen tener las obras de Petty, de Manuel Petty. Como veis, la dalmática tiene incluso dos representaciones más, una anunciación y un Cristo salvador, y el santo pues aparece dentro de un contexto de árboles, un riachuelo, que hay también por ahí, y un querubín que le está poniendo el halo de santidad. Este fin de semana el equipo femenino del Club Deportivo Medinense brilló durante la celebración del Trofeo de San Antonín, pero debido a un brote de coronavirus entre sus jugadoras, han tenido que cancelar las semifinales del Trofeo de Diputación. Nueva victoria para el deporte femenino de la Villa. El Club Deportivo Medinense femenino se ha alzado con el primer puesto del Trofeo San Antonín, una copa que llegaba con ilusión a manos de sus jugadoras. El pasado 27 de agosto el equipo se medía contra el Real Valladolid B en el Estadio Municipal de Medina del Campo. Y aunque la primera parte estuvo protagonizada por un gol por parte del equipo blanco y violeta, en la segunda las medinenses tomaron el balón con ganas y sumaron un gol. Con todo, se llegó al final del partido con un empate a uno entre ambos equipos, una igualdad que finalmente terminó con el triunfo del CDM tras la tanda de penaltis. Y aunque el equipo iba a desarrollar este 30 de agosto un partido de las semifinales del segundo Trofeo de Fútbol Femenino de la Diputación de Valladolid, la Delegación Provincial de Fútbol informó de la suspensión del mismo debido a un brote de COVID-19 por parte del Club Deportivo Medinense. Entre los meses de septiembre y octubre, el ENE Turismo dejará más de 3,5 millones de euros en la ruta de Vino de Rueda. Con el arranque de la Vendimia comienza la temporada alta en la ruta del Vino de Rueda. Entre septiembre y octubre, los 150 miembros que conforman la ruta acogen el mayor número de turistas del año según la distribución de visitas por meses que recoge el último informe de visitantes a bodegas y museos del Observatorio Turístico Rutas del Vino de España 2022. Según este informe, en el año 2022, un total de 7.300 enoturistas visitaron la ruta durante los meses de Vendimia con un gasto medio de estancia de 493,97 euros entre alojamiento, comidas y cenas, entradas y visitas a bodega y museos del vino. Teniendo en cuenta que la estancia media es de 2,5 días, este apartado genera unos ingresos de más de 3,6 millones de euros para la zona solo durante estos dos meses. El próximo jueves 7 de septiembre, el Carpio dará comienzo a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Consolación. Es una de las mayores fiestas de toda nuestra zona porque hay eventos para pequeños, adultos y mayores y sobre todo gente con ganas de pasarlo bien y de disfrutar de estos días, así ha definido José Luis Navas, alcalde del Carpio, las fiestas en honor a la Virgen de la Consolación, las cuales darán comienzo el próximo 7 de septiembre y se extenderán hasta el día 13. Así, con el objetivo de coger energías, las fiestas patronales arrancarán el próximo jueves, una jornada en la cual los carpeños comenzarán a rendir homenaje a su patrona mayor, a quien ovacionan cada vez que su imagen recorre las calles de la localidad. Con una programación muy variada y con actividades para todos los públicos, que abarcan desde toros hasta música y comidas populares, el Ayuntamiento espera que estos días de festividad se desarrollen con normalidad, tranquilidad y que no ocurra ningún percance. Bueno, pues ya sabéis todos que del día 7 al 12 pues tenéis las fiestas de Carpio, que podéis venir a nuestros toros, a nuestras orquestas, a nuestras fiestas y que sobre todo pues que lo vais a pasar bien y que os animéis pues a conocer Carpio, a conocer a nuestras reinas y a conocer a nuestros vecinos. En cambio, también el jueves en Pozal de Gallinas, sus vecinos festejarán por la Virgen de la Estrella. En pocos días la Alcarabía anegará Pozal de Gallinas con la llegada de sus fiestas en honor a la Virgen de la Estrella. Cuatro días marcados por multitud de actividades que acercarán a la ciudadanía un repertorio de diversión desde música hasta deportes o juegos tradicionales. En palabras del alcalde, las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Estrella son cercanía y amabilidad, unos aspectos que hacen que los forasteros y comarcanos se acerquen hasta la localidad para disfrutar de estos días de festividad. Con todo, el jueves 7 de septiembre el pregón a cargo de Carmen Muñoz Rodríguez anunciará el comienzo de las fiestas populares. Tras 17 años como directora del Colegio San Miguel de Pozal de Gallinas, el consistorio ha decidido hacer un pequeño homenaje a la profesora, quien se mostró muy ilusionada al recibir este papel. Entre las novedades, este año el nuevo equipo de gobierno ha recuperado los espectáculos taurinos. Serán dos los eventos que se lleven a cabo, el primero de ellos una verbena taurina el sábado por la noche y el segundo y último una suelta de vaquillas en la Plaza de Toros el domingo. El Teatro Lava de Valladolid presentó ayer su nueva programación bajo el lema Lo que nos une, que contará con la participación de 35 compañías de seis países diferentes. El Laboratorio de las Artes de Valladolid ha presentado ayer su programación de artes escénicas contemporáneas para la temporada 2023-2024, con 35 compañías que llevarán a la Sala Concha Velasco espectáculos de diversos formatos y géneros. Con esta propuesta escénica, el Lava reivindica el valor de la cultura como derecho fundamental y como vía de cooperación en las relaciones humanas que facilite el entendimiento en un mundo fragmentado por los conflictos. De las compañías que pasarán esta temporada por la Sala Concha Velasco, siete provienen de otros países de Europa, América y Asia. La compañía belga Pepintom será la encargada de abrir la temporada el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre con una pieza de danza y teatro. La campaña de abonos para la nueva temporada comienza en septiembre con la renovación los días 1, 2, 5, 6 y 7 y con la emisión de nuevos títulos a partir del día 12. Los premios Turismo Provincia de Valladolid de la Diputación Provincial contarán con una dotación de hasta 6.000 euros. La Diputación de Valladolid convoca un año más los premios de Turismo Provincia de Valladolid cuyo objetivo es impulsar, estimular y reconocer el mérito del sector turístico de la provincia así como el posicionamiento de nuestro territorio como un destino turístico de calidad. El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico Roberto Migallón ha sido este martes el encargado de presentar esta nueva edición de los galardones cuya cuantía asciende a 6.000 euros repartiéndose 3.000 euros para cada una de las dos modalidades. Premio Provincia de Valladolid al mejor producto turístico y a la mejor iniciativa turística. En anteriores ediciones el Castillo Encantado de Trigueros del Valle y el Museo Marín Maniscar han sido galardonados como mejor iniciativa turística mientras que el Action Pinball de Arroyo de la Encomienda y el Centro de Interpretación de la Lavanda de Tierra han ganado el premio a mejor producto turístico. Una vez más Castillo y León ha vuelto a sufrir otro asesinato machista. Ayer ha fallecido una mujer de 36 años tras ser agredida por su pareja. Una mujer de 36 años murió esta madrugada en la localidad Salmantina de Béjar tras ser agredida por su pareja según confirmaban desde la subdelegación del gobierno en Salamanca. El hombre fue encontrado por la Guardia Civil de Salamanca en torno a las 6 y 18 horas de la madrugada cuando amenazaba con arrojarse al vacío desde un viaducto en el kilómetro 412 en la autovía A66 en el mismo término municipal y aseguraba haberle agredido el servicio de emergencias 112 Castilla y León minutos más tarde de recibir esta alerta. El Cuerpo Nacional de Policía solicitó asistencia en el número 7 de la calle Gredos de la localidad donde los agentes creían que la mujer se hallaba inconsciente y probablemente fallecida una vez allí los facultativos sanitarios confirmaron el fallecimiento de la víctima. Por su parte el agresor se entregó a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. La delegada del gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, acompañada por la subdelegada del gobierno de Valladolid, Alicia Villar han llevado a cabo un minuto de silencio en la puerta de la delegación del gobierno de Castilla y León en señal de repulsa por la muerte de la mujer. El consejero de Sanidad Alejandro Vázquez ha presentado las novedades en el próximo calendario vacunal infantil de la comunidad. En mi comparecencia de inicio de la legislatura les hablé de que nuestra idea, una de nuestras ideas en el ámbito de la salud pública era potenciar el calendario vacunal y transformarlo para convertirlo no solamente en un calendario vacunal sino en un calendario que en la cual sean las inmunizaciones a lo largo de todas las vidas de las personas de Castilla y León y en este caso es la primera inmunización que introducimos dentro de este calendario vacunal. Ustedes son conscientes que este calendario vacunal a lo largo de esta legislatura se ha ido mejorando con la vacuna del herpes zoster para mayores de 65 años, la vacuna del papiloma humana en niños y la vacuna contra el rotavirus, vacuna que no está incluida dentro del calendario vacunal del sistema nacional de salud, del calendario vacunal español. Nosotros tenemos a mayores el rotavirus y vamos a tener a mayores también sobre este calendario nacional el NIRSEVIMAP para el tema del virus respiratorio sincitial. Esta enfermedad realmente es una enfermedad muy ubicua, es una enfermedad con carácter estacional y que afecta a un número importante de nuestros niños y en algunos de ellos tiene una importancia de trascendencia clínica, lo que obliga al ingreso hospitalario a la sobrecarga hospitalaria y puede producir cuadros graves incluso a la muerte. Por lo tanto, creemos que es una medida muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas, está puesta a nuestras disposiciones y lo vamos a hacer y realmente vamos a invertir en esta medida cerca de 3 millones de euros en cada uno de los ejercicios presupuestarios. Es momento de repasar los titulares de la prensa digital. Choque frontal en la VU 550 en el Cañón con una víctima atrapada. El gasto en pensiones contributivas supone el 11,8% del PIB. La Junta concede un millón de euros en ayudas a 135 clubs deportivos y sociedades anónimas deportivas de Castilla y León a través del programa Cantera 2023. Y por último, Castilla y León inmunizará a 13.000 niños contra la brioncolitis a partir de octubre. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de PetroMás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa Low Cost en www.masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio Agrícola. Medina del Campo ha vuelto a despertar hoy 30 de agosto con valores muy próximos a los registrados en jornadas anteriores. 25 grados de máxima y 12 de mínima. A partir de mañana esas máximas comenzarán a aumentar levemente hasta los 29 grados y los 31 que se alcanzarán durante el 1 de septiembre de cara al fin de semana el día 2 de septiembre, día en el que comienzan esos encierros de las fiestas de San Antolín, se esperan lluvias a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este fin de semana pueden llegar los chubascos y el descenso de las temperaturas a muchas zonas de España, pero de momento un tiempo en general estable, aunque hoy con lluvias en el Mediterráneo y el Cantábrico en las últimas horas, chubascos en Baleares, la costa central de Cataluña y también en el área cantábrica siguen las lluvias. Mañana jueves un tiempo más anticiclónico y estable, pero el viernes se aproxima un frente por el noroeste peninsular y de cara al fin de semana se va a formar una depresión aislada en niveles altos. Una dana que el fin de semana puede traer chubascos y descenso de las temperaturas a muchas zonas del país. Esta tarde los chubascos más intensos los esperamos en la vertiente oriental, Cataluña, Baleares, sur de la Comunidad Valenciana, Murcia, sureste de Albacete y norte de Almería. En aviso por chubascos localmente intensos que en una hora pueden acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado con tormentas, incluso localmente con precipitaciones en forma de granizo. Esos chubascos en zonas del Mediterráneo siguen las lluvias en Asturias, Cantabria, el País Vasco y el norte de Navarra, aunque se debilitan durante la tarde y en el resto ambiente soleado con algunas nubes altas, cielo variable en el archipiélago canario. La máxima será de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, nos quedaremos con 21 grados en Santander, 28 en Madrid, 27 en Valencia, 36 en Sevilla. Mañana jueves en general tiempo estable, por la mañana todavía con algunas precipitaciones en Baleares y la costa catalana que serán más intensas durante la madrugada. Por la tarde en general un tiempo estable, algún chubasco residual en Baleares y la costa catalana y nubes de evolución en el interior oriental y mañana suben las temperaturas diurnas en gran parte del país, especialmente en el norte, solo bajan en el suroeste de Andalucía y en el área del Estrecho. Mañana vamos a alcanzar 28 grados en Palencia, 25 en Santander, 29 en Logroño. Y de cara al fin de semana, muy pendientes de esa masa de aire frío en altura. Esa dana que a partir del viernes y especialmente el fin de semana, se descolgará de la circulación general de la atmósfera, llegará a nuestro país y anuncia el fin de semana chubascos y descenso térmico. Lo dejamos aquí, más información en nuestra web. Y hasta aquí los informativos del día de hoy. Les dejo con mi compañero Alejandro García y los informativos nacionales. Que tengan un buen día.